Si quieres saber una de las formas más comunes de aclarar tu mente y purificar tu cuerpo, quédate con nosotros y no te pierdas este vídeo, donde te explicamos todos los pormenores y características de la ceremonia de rogación de cabeza, o coboria le da. Haremos un recorrido didáctico de la necesidad y los beneficios que aporta en régimen general a quienes la recibe, y las facultades y requisitos de quienes la entregan. Sin más, comenzamos. Soy Rafa Domínguez y esto es Nuestro Mundo Interesante. Primeramente quisiera dar las gracias a todos nuestros suscriptores por la cantidad de apoyo que hemos recibido mediante sus comentarios y preguntas. Es una satisfacción inmensa que nuestro esfuerzo llegue a buen puerto haciendo entendible nuestro trabajo. A todos gracias y muchas bendiciones. Entramos en materia. En ciertas ocasiones todos hemos tenido decisiones desacertadas, tanto por circunstancias propias como por situaciones externas. Todo en la vida comienza con el pensamiento. Como dice la frase, primero pienso y después existo. De aquí viene la importancia de alinear positivamente nuestro ori. En la santería en general existe una ceremonia que es muy común, dada su importancia para este cometido. Se llama rogación de cabeza o kabori le da. El ori simboliza nuestra cabeza en su modo más espiritual, la cual entrelaza la suerte con la conducta, pero siempre con la determinación del individuo. Ori es una divinidad que vive en nuestras cabezas y es la encargada de establecer nuestro destino. Se establece en las personas desde el mismo momento en que nos formamos, o sea, recibimos este poder de manos del creador. Es una divinidad de mucha importancia y supremacía. Es quien nos marca el destino por el resto de nuestros días. Nunca nos abandona ni después de fallecido, ya que espiritualmente seguimos existiendo según nuestras creencias. Es importante señalar que cuando se realiza esta ceremonia, se deberá realizar las alabanzas correspondientes para que esta divinidad la reciba, y entonces la ceremonia surta el efecto deseado. Para representar esta incógnita, se nos ha legado un pataquí, que nos va a desvelar el porqué de esta afirmación. Pues el enini, la divinidad del obstáculo, intentará que se quede la obra en la epidermis de nuestra cabeza, para que la rogación no llegue a nuestro ori, que es el interior de nuestro cerebro. Antes de seguir adelante, con los pormenores, debemos dar paso a esta enseñanza. No te la pierdas. Cuenta la historia que el enini y ori eran muy buenos amigos, y se protegían mutuamente. Hasta que un buen día, el enini se cuestionó el porqué los seres humanos siempre le rendían tributo a ori, y se olvidaban de él. Fue entonces que ori se dirigió al castillo divino y le comentó a Olofín lo que estaba sucediendo. A lo que Olofín le respondió con autoridad y sin vacilaciones. Eso es cierto, pero para que no haya más disputa entre ustedes, a partir de este momento, cada vez que se haga una rogación a ori, tendrán que llamarte primero, y así, de esa forma, el enini tendrá que apartarse, y tú recibirás entonces la rogación. Y si no te llaman a ti, el enini, se quedará entonces con el tributo. Ahora ya sabemos el porqué del comienzo con el rezo o Moyurba al ori. Siempre los pataquís traen de forma didáctica consejos para que nuestro paso por la religión se haga de la manera correcta. Debemos prestarle mucha atención. Nuestra cabeza es sagrada. Sin su espiritualidad, y poder, nada podríamos hacer. Es donde asentamos nuestro oricha tutelar, la luz que guía nuestro destino y nos da la estabilidad y la firmeza en la vida. Todos, y más los que somos religiosos, debemos cuidar nuestra cabeza de algunos elementos naturales, como las lluvias, del sol a determinadas horas. Incluso a que nadie nos la toque. No. Porque todas las manos no están limpias ni frescas para hacerlo, y podrían causarnos trastornos en nuestro camino. Por eso, es necesario traer nuestra cabeza cubierta con atributos blancos en la ceremonia religiosa. Y siempre que se pueda. Hasta para dormir, para de esa forma proteger bien nuestro más peseado tesoro, el orí. Para que nuestra cabeza esté bien y fresca, debemos rogarla siempre que podamos. El espíritu que reside en ella, se debe alimentar y refrescar, para que nuestro destino se cumpla. Al hacer rogación, vamos a establecer una comunicación y conexión con esta deidad, y de esta forma nos llegará la cordura, la paz y la estabilidad. Existen religiosos que tienen indicado por su itá hacerlo todos los meses, desde que se consagraron. También, cuando nos sentimos decaídos, con una carga enorme en nuestras mentes, normalmente debemos hacerlo para darle vida, fuerza y vitalidad. Existen distintos tipos de rogación. Por ejemplo, con coco rallado, manteca de cacao, cascarilla, con un poquito de miel, con pan, leche, frutas, carnes y pescado. Este último se realiza con un pargo, pero lo debe hacer un babalao, el cual posee los conocimientos necesarios para este complicado trabajo. A la vez que es costoso. Personalmente, nunca he asistido a ninguno. También se hacen rogaciones con el producto de los sacrificios de los animales, es decir, de la sangre, la cual se debe indicar bajo consulta, y la puede realizar religiosos con una gran experiencia. Tampoco he visto ninguna de ese calibre en mi vida religiosa. Estas se realizan con el objetivo de separar la muerte de la vida, para alejar enfermedades y librarse de desgracia. Las más comunes, y que la persona obtiene numerosos beneficios y resultados, son con frutas o vegetales. Son buenas para los nervios o problemas mentales. Sobre todo, fortifican las neuronas. Para rogar la cabeza, las manos del religioso deben estar frescas y limpias espiritualmente. Porque al poner sus manos en el cuerpo de otra persona, y más en su cabeza, estamos ofreciendo una parte de nuestra vida. Vibraciones y el H. Un aspecto importante que no debemos olvidar hoy en día. Un menor no puede rogar la cabeza de un mayor. O sea, si tienes coronado santo hace un año, la persona que te rogará tu cabeza debe tener más de dos. Recuerda que oreja no pasa cabeza, y sería un gran atrevimiento faltar el respeto al ángel de la guarda de esa persona. Puedes realizar esta ceremonia tú mismo, pero hay que tener en cuenta que siempre que lo hagas, debes estar limpio, conectado espiritualmente contigo mismo, y sobre todo, tener los conocimientos necesarios. Se debe hacer preferiblemente en un lugar que estés a sola y tranquilo, y sobre todo, ponerle mucha fe. Siempre frente a tu orilla de cabecera, u otro que tengas recibido. También existen rogaciones de cabezas espirituales que las puedes realizar frente a tu bóveda espiritual. Siempre debe realizarse preferiblemente anocheciendo, de tarde noche antes de irnos a dormir. Luego, se duerme con esa rogación hasta el día siguiente. Y por último, te dejamos los pasos a seguir, aunque pueden variar de acuerdo con la casa que la realice y la enseñanza de sus mayores. Primero, se enciende una vela al esguá. Se le da pescado ahumado y maíz tostado. Los elementos a utilizar se ponen encima de los platos blancos. Se encienden dos velas y los encargados con un plato en cada mano proceden a moyurbar de frente a la persona que lo recibirá. Esa persona se sienta en una silla, con los pies descalzos en el suelo. Las manos deben estar puestas sobre las rodillas y las palmas de las manos vueltas hacia arriba. Después, los encargados alzarán los platos y se lo presentarán a la persona en la frente y la nuca. También en los hombros, en el pecho, las palmas de las manos, en las rodillas y en los pies. Y se nombrarán todos los elementos que tienen los platos. Después, se ponen los platos en el suelo y en una jícara con agua se mojan dos dedos y se van poniendo en la nuca, en las sienes, en la parte delantera del cuello, la parte interna de los codos y rodillas y palmas de las manos y también en los pies. Todo esto se repite pero con manteca de cacao. Se mastica un trozo de manteca de cacao con coco y se aplicará en el centro de la cabeza porque la saliva del autorizado tiene H. Se cubre todo con algodón y se envuelve la cabeza. El plato con los restos de coco se pondrá debajo de la cama de quien recibió la rogación a la hora de dormir. Al día siguiente de rodillas debe retirar con cuidado esa pasta de atrás hacia adelante para que caiga sobre el plato donde está los restos del día anterior. Y antes de levantar el plato del suelo se deberá saber dónde va a depositar su rogación. Para saberlo se pregunta mediante los cocos. En ese día quien recibió la ceremonia no puede tomar el sereno de la noche ni salir de casa. Como vemos esta ceremonia es maravillosa, purificadora y nos llenará de energía. Por ello cuando la realicemos debemos de poner toda nuestra fe y nuestra fuerza espiritual. Ahora ya sabemos a grandes rasgos la preparación, la importancia y los motivos. Esperamos que este vídeo les dé luz sobre este tema y aclare tus dudas al respecto. Nos despedimos pero seguimos compartiendo material interesante para todos. Bendiciones y mucho a Che.